Mami, dame un beso, para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso, tengo ganas de hacerte el amor Mami, dame un beso, para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso, tengo ganas de hacerte el amor Ya lista todo y vámonos pa' el Caribe, yeah Vámonos pa'l mar, vámonos pa'l mar Pa' que tu cadera juegue con las olas Yo quiero tenerte, baby, pero a solas Y un paco y un coco loco, ping, 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 rumba, mi queso Esa boquita me sabe a dulce de fruta, solo contigo quiero disfrutar Mami, dame un beso, para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso, tengo ganas de hacerte el amor Mami, dame un beso, para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso, tengo ganas de hacerte el amor Y si te pasa algo, soy tu 9-11, espérame a las 12, mami, debajo del sunset Encontré oro cuando buscaba bronce, tú eres una reina, mami, como Beyoncé Tú y yo, hasta que se agote la arena el reloj Aunque no le guste más lo de tú y yo Y si estamos juntos solo es tú y yo Tú y yo, hasta que se agote la arena el reloj Aunque no le guste más lo de tú y yo Y si estamos juntos solo es tú y yo Casi no, fuimos algo y se arruinó Se fue por donde vino, ya me tomé otro vino Casi no, fuimos algo y se arruinó Tu vibra es cariño, se compara Quizás tenemos suerte a lo mejor Mami, dame un beso, para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso, tengo ganas de hacerte el amor Mami, dame un beso, para yo quitarte todo eso En la mañana un cafecito expreso, tengo ganas de hacerte el amor Y van con Martín Rica, solo Fadi me produce Mami, dame un beso, solo eso Mami, dame un beso, solo eso